Esto es algo que seguramente se conversó en el viaje a Japón del presidente de la calle POU, si bien no se han dado, en las declaraciones conjuntas no se ha hablado del tema, se supone que se va a presentar la nota para ingresar el CPTPP el próximo mes, es un paso que Uruguay tiene que dar, hay que ver cómo después reaccionan los miembros del CPTPP, que deben crear una comisión, deben analizar el caso Uruguay y ver si, bueno, si permiten o no permiten su ingreso. Eso no es un proceso fácil, hay muchas otras economías que están en esa misma posición y que quieren ingresar el CPTPP, algunas de ellas bastante más importantes que Uruguay, por ejemplo Reino Unido, pero también solicitó el ingreso al CPTPP China, Taiwán, entonces hay otros países que están en cola y en ese sentido no quiere decir que Uruguay no pueda competir ni que pueda, tiene que presentar la nota cuanto antes y después ver cómo sigue este proceso que no va a ser fácil. En términos generales este tipo de acuerdos son beneficiosos, pero por supuesto que hay toda negociación, hay ganadores y perdedores y hay que ver qué se hace con esos perdedores y también hay que ver el verdadero impacto que tienen los cambios normativos en la legislación nacional y en algunos sectores nacionales que pueden ser de importancia.